La derecha está en contra de los sindicatos y está a favor de los intereses de las grandes transnacionales. El golpe al ESME es un golpe de Estado, es una violación constitucional, es un abuso. Ese es finalmente el resultado de toda una serie de caloneos, de decisiones y rectificaciones. Finalmente están los candidatos que hacía falta ya que se definieran. Yo quiero traerme a todos los priistas, no a los cuantos, a todos. Yo creo que los priistas están equivocados en ese camino, que es preciso corregir, recuperar el partido que está secuestrado por intereses que no son los intereses que no cabe duda que en estos años que han pasado han crecido nuevas generaciones que no lo conocen y que necesito llegar a ellas y platicarles lo que hicimos, pero además lo que sigue. Lo importante que es luchar por el cambio y no dejarse manipular por esas rigideces de cúpulas que no representan a las bases, ¿cómo hacerse entenderlo? Precisamente lo que ha ocurrido en México es que estas fuerzas reaccionarias en el PRI y en el país no han servido intereses también a la desnacionalización, a la desnacionalización o los intereses que procuran quitarle razón de existir a un partido o a una nación.